Necesito que me ayudes a escapar ¿Qué? Está dura Ah, sí Solo me queda diversificarme Ah, ¿verdad? Ah, pero Pache ¿Qué? ¿No sé lo que esperaban? ¡No, no! ¡Ah, no! Está bien, está bien ¡Qué pena! Apechuguen Apechuguen Lo correcto hubiera sido no embarazar a una mujer que dices que no amas Pero yo no sé cómo pasó Ya hemos hablado de esto, Alecia ¿A qué ha venido? Necesito que me ayudes a escapar ¿Qué? ¡Oh, está, está, está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor tomando primero pastilla ¿Qué pasando? ¿Giro? No entiendo algo ¿Qué basura es esta? ¡Diego! Esto es intragable ¿Quién te dijo que podías cocinar? Bueno, eso es lo que pude con lo que había, ¿no? Bueno, la apariencia es lo de menos Seguro que está delicioso Ay, pero se quemó un poquito, nada más No puede ser tan feo Ay, pero la apariencia es lo de menos No puede ser tan feo Gracias.